Entonces nos dicen que el rendimiento libre que nos va a quedar Amigos, bienvenidos, mi nombre es Juan Ortiz y hoy vamos a hablar del CDT de DaVivienda Les recuerdo que este video no es patrocinado y no debe ser tomado como referencia financiera Iniciemos recordando que un CDT o certificado de depósito a término nos permite invertir dinero en una entidad financiera a un plazo establecido y obtener ganancias de esto Este es el segundo video de la serie de CDTs Así que los invito a la lista de reproducción que aparece en pantalla para que descubran cuál es el mejor Vamos entonces a la página de DaVivienda y vemos la opción de CDT a tasa fija o CDT a tasa variable La diferencia es que en la tasa fija desde un principio sabemos cuánto vamos a ganar y en una tasa variable, pues como su nombre lo dice, puede variar un poco Puede ser más, puede ser menos, ya depende de varios factores En esta tablita nos especifican las condiciones de cada uno Entonces, este que es el más común, el de tasa fija El plazo es desde 1 hasta 96 meses El monto de apertura, es decir, el mínimo, es de 500.000 pesos El manejo puede ser individual, conjunto o alternativo ¿Cómo así? Que lo puede tener una sola persona o se puede hacer entre varias personas Por lo que leí máximo 5 La modalidad de pago del interés es al vencimiento del periodo del CDT Es decir, si escogemos a 90 días, pues cuando pasen las 90 días Si escogemos a un año, cuando pase el año nos van a dar nuestro capital invertido más los rendimientos que hayamos tenido Y una retención en la fuente del 4% sobre los rendimientos Esto es algo que debemos pagar Nos lo descuentan como un impuesto y está en todos los CDTs Ya la diferencia con el variables que es de 90 a 540 días De resto, todo es igual Aquí encontramos más información si la queremos revisar con más calma En cuanto a los requisitos, no son muchos De hecho, los están viendo en pantalla Y básicamente lo puede hacer cualquier persona que tenga el dinero Simplemente se acerca al banco Y hace el proceso Para esto es importante que tenga el documento de identidad Y una copia de este En las tasas, como siempre, la vivienda pone sus fórmulas Que para mí son un bloque Y no dan mucha información fácil de digerir ¿Qué les cuesta hacer una tablita, señores? Pero yo me adelanté y les hice esta tablita Donde vemos los rendimientos dependiendo los días que dura el depósito Por ejemplo, si es a 30 días, es del 0.01% Prácticamente nada Y así es a 90 días, es de 4.75% Y a 360 días, o lo que vendría a ser un año, 6.9% En cuanto a las tarifas, les recuerdo, como les dije ahorita Que debemos pagar ese 4% de retención en la fuente Sobre los ingresos que tengamos Automáticamente, cuando el banco nos vaya a hacer el pago A nosotros de los rendimientos, nos va a descontar este monto Hablemos del periodo de gracia Que básicamente es el plazo que tenemos después de terminado el CDT Bien sea para renovarlo o para retirarlo Si no tomar ninguna de estas dos decisiones Este se va a renovar automáticamente al mismo plazo inicial Entonces, si tomamos un CDT a 90 días Y no tomamos ninguna decisión En el periodo de gracia, este se renovará a 90 días En el caso puntual de la vivienda Es de 2 días hábiles Así que toca estar pendiente de cuando se vence Si queremos retirar nuestro dinero Y no hacer un nuevo ciclo en el CDT Vamos a ir al simulador Para que ustedes vean cuánto nos pueden pagar Vamos a seleccionar inicialmente Una tasa fija a pesos Que es el más común que hay ¿Cuánto desea invertir? Un millón de pesos Lo estoy haciendo con un millón En todos los videos que hago de este tipo Para que vean más claramente Cuál es la diferencia entre ellos Vamos a poner un plazo a días Y ponemos 365 Igual que lo estoy haciendo con los otros Nos dicen la fecha de vencimiento Nos dicen la tasa efectiva anual que recibiremos El 6.9% Y cuando quiere recibir su interés La única opción que nos dan es al vencimiento Y le damos en simular Entonces nos dicen que el rendimiento libre Que nos va a quedar Es de 67.191 pesos Y que ellos nos hacen la recomendación De invertirlo de estas otras dos maneras La diferencia aparte de la ganancia que tendríamos Es el número de días Entonces serían 719 días Divido entre 365 Esto sería casi a dos años Y el de 2880 Serían casi ocho años Considerando los rendimientos Que vemos a un año Este CDT se posiciona sobre el de Bancolombia Ya que nos da más rendimientos en el mismo plazo No es que sean muchos más Pero es algo más Así que amigos Espero que les haya gustado el video Recuerden suscribirse a este canal Déjenme un buen like Y nos vemos en una próxima ocasión